¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos del Comander Bienvenidos a este video Que lo llamé Así Así escribí, descansa mi amor Saludos a toda la gente que está conectada A este canal, estoy muy pendiente Muy pendiente de todo lo que me han escrito De todo lo que han compartido Recuerden que si te suscribes A este canal Y compartes y comentas Puedes ser el ganador De un cuadro Que estoy regalando Para los suscriptores De este canal, exclusivamente de este canal Quiero darles las gracias a todos A todos ustedes Por todo su apoyo, estoy muy pendiente De lo que me escriben Si les he estado comentando, les he estado respondiendo Gracias por todo su apoyo Y bueno, empezamos a platicar Una historia de esta canción Que escribí hace aproximadamente 7 años que se llama Descansa mi amor Esta canción la escribo Para el hijo de un amigo Que muere de cáncer El niño es Sinaloese también Lo he manifestado en algunas ocasiones Y mi compa no pudo verlo Al momento de partir Me dice Compa Él ya sabía que yo escribía Que yo cantaba Me dice Además que somos amigos de él Me dice Compa ¿Por qué no me escribes un corrido? Me dice Para la situación Y lo que me pasó con mi hijo Como yo nunca había escrito Canciones de luto Yo le dije Lo primero que se vino a la mente Por la presa que le tengo Le dije Compa Estaría chingón un corrido Pero Déjame Déjame que yo escriba algo Que vaya más allá Que un corrido Déjame que yo escriba Algo para que tú Donde escuches esta canción Sepa que esta La hicimos a la memoria De tu hijo Entonces Mis palabras Pienso que fueron Muy comprometedoras No sabía yo Que iba a escribir Pero yo sabía Que algo Algo iba a escribir Con el corazón Gracias a Dios Siempre lo he manifestado Yo siempre he dicho Y he estado consciente Que Que pienso yo Que Dios estuvo De la mano conmigo Porque Cuando escribí esta canción La escribí con el corazón Debido a la A la pena que Que embargaba mi compa Entonces Me dispuse Me dispuse A escribir esta canción Recuerdo que Cuando hice La primera maqueta En aquellos años Le hice Con la cámara De una computadora Su internet A la gente Le fascinó Esa fue la primera Que él vio Le gustó mucho Pues Obviamente No tratándose De su hijo Él Él Se puso Se puso triste Recordándolo Su familia también Después Empecé a comunicarme Con Con La mamá De mi compa Que sería La abuelita del niño Y fue a ella Que le presenté La primera maqueta La idea Como decimos nosotros La primera maqueta Con mariachi Pero Pues Con un sonido crudo Solamente Para Escuchar a ella Y si a alguno Le parecía Que la cambiáramos A ella Le fascinó De hecho Creo Creo que ella La llevó A La tumba del niño Si no estoy mal Creo que no estoy mal Creo que la llevó A la tumba Y así fue ahí Y Y Y Y la escucharon Por Se pudiera decir Por primera vez ahí Fue hasta después Que ya Sacamos Completamente Con mariachi La canción Cuando ya Cuando llevamos Todas las sorpresas Que ustedes La convirtieron En éxito Eh Quiero mencionar Las Tantas historias Que me han llegado A mi correo A Mi Facebook A mi Instagram Con tantas historias Sobre esta canción Creo que cuando Creo que cuando Le dije a mi compa Quiero que Cuando tú Escuches esta canción Eh Sepas que la escribimos A la memoria De tu hijo No sabía yo El impacto Que iba a tener Esta canción La cual Me siento muy orgulloso Y agradecido Con todos ustedes De que Ustedes le hayan Echido Éxito Eh Una vez Una Una persona De Sonora Una persona De Sonora Nos hizo llegar Un mensaje Sobre Un niño Que Que había Fallecido Eh De cáncer También Y el niño Había dicho Que cuando Él muriera Quería escuchar Que yo cantara Esa canción Y que se la dedicara Tristemente A mí me tocó Hacer esa parte Lo digo triste Porque Pues una Padre también Y Y Pues no quisiéramos Verdad Que ningún niño Se enfermara Y pues Afortunadamente Por otro lado Porque A mí me ha tocado Eh Me ha tocado Cantar Esta canción Porque es una canción Como de duelo Así la veo yo Así la veo yo Como de duelo Y Y lo he hecho Con el corazón Y cada vez que a mí Me han llamado Me han solicitado Yo lo he hecho Con mucho gusto Y pues bueno Les voy a explicarles Un poquito Cómo Cómo compuso Esta canción Los tonos que llevan Quiero mandar un saludo Para todos mis colegas Compositores Para Los compositores nuevos Les Aclaro un poco Yo No soy Muy bueno Tocando la guitarra Pero esto me ha bastado Para escribir canciones Como esta Y canciones que ustedes Han hecho de hecho Saludos a toda la gente Que se encuentra Viendo mis videos En YouTube En mi nuevo canal El diario El diario de El comando Bueno Pues aquí les explico Un poquito Este Esta canción Lleva solamente Cuatro tonos Cuatro Otros tonos Aquí Y Pues bueno El primero Es el sol mayor Tu sonrisa En mi mente No hay nada Así la escribí yo De pronto A ver Lo que le hicimos ahí Tus caricias Nadie las borró Este Aquí nos vamos A la menor Tengo el corazón Hecho De Te darazos Pero estoy confiando Ahí nos vamos A la red séptima Que todo Alcabó No perdiste Supiste De nada La menor Mi batalla Pudiste Te darazos Vamos a la red séptima Y al sol mayor Pero Dios Aquí vamos A mi menor Pero Dios Te guiaría Con cariño Y por eso Te quiso Llevar Descansa Mi amor La menor Y la séptima Descansa Mi bien Descansa Campeón Que todo está bien Descansa Mi bien Descansa Yo quería decirles En esta canción A mi amigo A la gente Que Que ha perdido Un momento Descansa Esto ya pasó Me duele Pero Sé que Estás descansando Sé que estás mejor Eso es lo que yo Quería transmitir No tanto como El Ya se fue Ya no te voy a volver a ver Por eso escribí Este pedacito Que dice Tu sonrisa En mi mente ¿Verdad? Tus caricias Nadie las borró ¿Quién borra las caricias De un hijo? De un hijo Yo creo que nadie ¿No? Yo creo que El amor Por un hijo No hay palabras Para describirlo Tengo el corazón Hecho pedazos Pero estoy confiado Que todo lo acabó No perdiste Supiste ganar Mil batallas Pudiste enfrentar Alguien que padece Una enfermedad Está Está luchando Constantemente Cuando lo hace Cuando lo hace Un niño Sin duda alguna Es algo muy doloroso Yo quería mostrarle A toda la gente Que escuchara esta canción Sensibilizar Sensibilizar Un poquito Pero Más que Más que hablar de un Te fuiste Ya no te voy a volver a ver Es como una canción Sanadora De que De que De que te fuiste Pero estás mejor Estás mejor Gracias a Dios Están descansando ¿Quién quiere ver? Repito ¿No? A alguien que ama Sufrir Insisto Le hice Con Con Todo el corazón Hace años Hace años Un niño murió En Guadalajara En Aquel entonces Yo había sacado Una canción Que se llamaba No sé Nueva Usaba una Chamarra Ferrari Y me platicaron Una historia Que cuando el niño murió Quiso que los apuntaran Con esa chamarra Y La mandaron Un video Donde se apuntara Al niño Y canta En esta canción También Descansa Vamos con la segunda parte Mi niñito Mi bebe Adorado La segunda parte Es igual Llevo los mismos Acordes Mi niñito Mi bebe Adorado Regalito Que Dios Me mató Tengo el corazón Hecho Pedazos Pero Dios Es sabio Y con él Te llevo Buenas Buenas Libras Del cielo Campeón Que tu pasco Fue sabido Pero tengo que su cariño Y el momento Me cuesta Trabajo La respiración Salud Salud Para todos Los compositores Nuevos Y los compositores Porque ya Ya tienen Ya tienen Tiempo En esto Saludos A todos Los compositores Mi consejo Sería Pensar Profundamente Lo que se está creciendo Mi niñito Mi bebe Adorado Que le hizo A mi hijo Pues Todas las Palabras Con toda la miel Que existen Regalito Que Dios Me mando Tengo Tengo El corazón Hecho Pedazos Pero Dios Se sabe Hoy Con el Teo Vuela Vuela Libre Hasta el cielo Campo Vuela Libre Se Libre Ya De esto Que te está Pasando Se Libre Ya Que Esto Ya se Acabó Eso Es lo que Yo Quise Manifestar Que Tu Paz Compensa Mi Dolor Que Tu Paz Compensa Mi Dolor Estoy Tranquilo Porque Tu Estás Bien Pero Te Confeso Que Hay Muentos Me Cuesta Trabajo La Respiración Que Tu Paz Compensa Mi Dolor Pero Te Confieso Que A veces Me Cuesta Trabajo La Respiración Es Como Decirle Pues Pues Te fuiste Estás Bien Pero Me hace Falta Me hace Falta Te Extraño Supongo Que Eso Fue Lo Que Siento De La La Cuando Esto Pase Es Imposible Que No Sienta Es Imposible Que No Me De Llorar La Neta Es Una Canción Que Le Escribí Con El Corazón Una Canción Que Le Tengo Mucho Cariño Porque Sé que Está Muy Cerca De Una De Las Cosas Que Más Amamos Como Ser Hermanos Como Los Padres Indiscutiblemente Pues No Está Nada Chingón Que La Gente Es Enferme Les Pido La Disculpa Si No Si No Entendremos Los Tones Solamente Quiero Que Sepan En Qué Estaba Pensando Cuando Yo La Escribí Yo Lo hice Con Todo El Corazón Del Mundo Lo hice Para Mi Amigo Lo hice Para Ustedes Y Pues Aquí Se La Canto Nueva Y Espero Que La Disfruten Tu Sonrisa En Mi Mente Una Tres Caricias Nadie Las Burro Tengo El Corazón Hecho Pedazos Pero Estoy Confiado Y Que Todo Acabó No Perdiste Supiste Ganar Mil Batallas Pudiste Enfrentar Pero Dios Te Quería Con Cariño Y Por Eso Mi Niño Te Quiso Llegar Descansa Descansa Amor Descansa Mi Bien Descansa Campeo Que Todo Está Bien Mi Niñito Mi Bebe Adorado Regalito Que Dios Me Mato Tengo Tengo Corazón Hecho Pedazos Pero César Y Con Él Te Llevo Puedes Libre Estar Cielo Cauca Que Tu Paz Confesa Mi dolor Pero Te Confieso Que Hay Momentos Me Cuesta Trabajo La Respiración Descansa Mi Amor Descansa Mi Bien Descansa Campeón Que Todo Está Bien Descansa Mi Amor Descansa Muy Bien Descansa Campeón Descansa Por Respecto A la Familia No Digo El Nombre Pero El Niño Se Pedaba Un Sol Descansa Y Le Desean Bebo Entonces A la Memoria De Ese Niño Le Desean Bebo Y Se Pedaba Un Sol Si No Estoy Mal Creo Que El Niño Murió De Cuatro Años Descansa Bebe Muchas Gracias A toda La Gente Que Me Acompañó En Este Video Espero Que Haya Podido Transmitirles Lo Que Lo Que Ustedes Querían Saber Insisto Escribo Con El Corazón Y Pues Disculpen Todos Los Errores Gracias Coméntame Que voy a Estar Muy Pendiente De Todo Lo Que Me Escribe Y Gracias Por Todo Su Apoyo Recuerde Que Estaré Regalando Un Cuadro A Todos Los Señadores De Este Su Canal El De El Escribe Ser L De De Gracias por ver el video.